Para el Facebook, para YouTube, oficial, Botineros Diario, de fila, el señor Juan Lecina. Mirá, tremendo, tremendo, meteme la música de desfile, Avellaneda, mirá, ahí va, ahí va, tremendo, ahí va, tremendo, saludando a la gente del Face, saludando a la gente de YouTube, chalequitos nuevos que tenemos estrenando, temporada de invierno. Traba, trabate Juan, trabate, trabe, eso, ahí va. Ahí está, eso, ahí va, viernes, en Botineros, sí señor. Tremendo lo del encino, tremendo, ahí está, mirá, beso incluido. Revista Botineros, te marcamos la cancha. ¿Ya con eso? Ya está, mirá. Te tira la mirada así de, cuando te tiras los ojitos así. Tiene cara de Picasso en la encina. Te hace los ojitos chinos, ¿viste? Es tremendo. Gracias a la gente de Visión Indumentaria por vestirnos en este invierno, por supuesto, para poder pasar... Muy calentitos los chalecos, muy calentitos Eso es cierto, la verdad que están La facha del profe también ahí con el chaleco A ver profe, haga una Una espalda recta, a ver, una espalda recta Ahí está, que gracia Al búfalo que tenemos, ah bueno Andréita Andréita Olmedo, ahí está, besito a la cámara Perfecto Y el búfalo armachea A mí me mostraron el chaleco en la foto Y parecía Y cuando me lo pongo no me queda igual Entonces No, a mí me jodieron con mi chaleco Tenía Photoshop la foto Me cambiaron el chaleco a mí Escuchame una cosa, desfila Para Youtube, para Facebook A vivo, el profe, Darío Luján Profe por favor Tienen que desfilar Todos, menos la conductora va a desfilar No, no, no Las mujeres hoy no Tremendo los modelos que tenemos en este botinero Él es Darío Luján Veintiocho años Veintiocho años Su hobby De profesión Se prepara El búfalo de este equipo Representando La perla del oeste Representando la perla del oeste Poné la Definición, Maxi Poneme HD Walter Ormachea Y su chaleco de botineros de visión indumentaria Tremé, mirá ¿Qué tiene Photoshop esa cámara? ¿Qué onda? La espalda, Ormachea La espalda Ahí está, perfecto ¡Ah! Gracias No, no, de ahí no, venga para acá No tiene puesto el chaleco de visión Mal hecho Prepará la cámara de informativo, Maxi Lo vamos a ver al productor como que Pero no tiene el chaleco No se va a salvar ¿Cómo no tiene el chaleco? Claro Si lo tiene puesto el chaleco No, es uno exclusivo el de él Es exclusivo Modelo exclusivo Bueno, y ustedes No, porque este era el desfile de hombres No, no, falta la conductora Falta la conductora No, dice, escúchame Falta la conductora ¿Nosotras también? Claro, claro Se viene la señora Para el Facebook Para el YouTube La señora Andrea Olmedo Grábame esto Que va a salir fortuna Para que le corra el cable Porque se va a caer Sí, ahí está Mirá Y en cámara lenta, eh Y en cámara lenta, eh En cámara lenta Mirá, mirá, mirá Tremendo Tremendo el modelo Este es tremendo Estaba canchera Canchera Botineros, visión Te marcamos la cancha La cancha Mirá, vete ahí Muy bien Excelente La dama de Botineros Diario Tremendo 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 Bueno, ahí están las chicas Andrea ¿Quién toma la posta? Ahora va la conductora Atención Preparame una música Dinda Maxi ¿Con los auriculares? No, no Con los auriculares no Lucía Lucía Bulacios Mirá, mirá No, pero se va de cámara Lucía 22 años No, primero vamos a terminar Después fugaz Rápido, fugaz Su hobby es Cantar Cantar, jugar al fútbol Me dirás No, eh Le dicen la Eh No sé No, no tengo un apodo ¿Qué dice tóxica? Usted no me diga La tóxica Me dicen la tóxica Maxi Ahí Ahí está Bueno, pero parecés Parecés De una vueltita No saben qué hacés Toca cosas Tremendo Tremendo Mirá cómo le queda El chaleco a Besanel Es espalda El lomo El lomo La espalda La espalda Triangular Falta bailecita